Y en Veracruz ya se cuenta con un centro de justicia para erradicar la violencia contra las mujeres. Este lunes empezó a funcionar el centro de justicia para las mujeres en el estado de Veracruz. Este centro tiene el objetivo de brindar atención integral con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Están dirigidos a prevenir la violación de los derechos humanos de las mujeres, así como a posibilitar que quienes han sido afectadas en sus derechos tengan acceso a la justicia de manera pronta y efectiva, a la reparación del daño y la garantía de no repetición de conductas antijurídicas en su agravio. Este centro estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, pero contará con el apoyo de diferentes instituciones. El centro contará con la participación y compromiso de diversas dependencias gubernamentales del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y organizaciones civiles, cuyo trabajo coordinado, oportuno e inmediato contribuirá indudablemente a las tareas a desarrollar. Al poner en marcha este centro, también fue necesario que se nombrara a quien estará a cargo directamente de todas las acciones y la coordinación para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Por lo cual, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, le tomó protesta a Esperanza Rodríguez Cuellar. Que he decidido, de acuerdo a mis atribuciones, nombrarla como coordinadora de este centro de mujeres. Bienvenida, licenciada Esperanza Rodríguez Cuellar. Protesta a cumplir con las obligaciones que, como coordinadora general, le concede el decreto que reforma diversas disposiciones al decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, de fecha 25 de septiembre del presente año. Así, ¿cómo velar por el efectivo funcionamiento del mismo? Sí, protesta. Si no lo hiciera así, que las mujeres veracruzanas se lo demanden. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.